Y bueno, antes del enlace con el tema medioambiental, en San Miguel de Allende, a mediados de este mes de febrero, el día 16, si no me equivoco, inicia el Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende, un evento muy acreditado y además con presencias muy importantes cada año, ha traído a grandes escritores a San Miguel de Allende. Luego esto se conoce más en otras partes, en la Ciudad de México, incluso en los Estados Unidos, que aquí en Guanajuato, que estamos tan cerca. Armida Cepeda es directora del Festival de Escritores de San Miguel de Allende, está con nosotros aquí. Armida, ¿eres la directora de comunicación? Soy la directora del Festival. Perdón, perdón, gracias por aclararnos esto. Bueno, pues conociendo cómo va a estar hoy el evento, qué programa tienen, qué escritores destacados asisten y cómo son las posibilidades de que cualquier interesado pudiera incorporarse. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y por el interés. Pues esta 12ª edición del Festival Internacional de Escritores y Literaturas de San Miguel, en inglés San Miguel Radio Conference. Iniciamos el 15 de febrero, del 15 al 19 de febrero, aquí en la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, en San Miguel de Allende, muy cerca de Guanajuato. Estamos bastante contentos y orgullosos con el cartel que tenemos en esta ocasión, de puros conferencias magistrales de Estados Unidos, Canadá y México, y más de 90 talleres, más de 80 maestros mexicanos, canadienses y estadounidenses, que van a estar dando más de 90 talleres de creación literaria, poesía, narrativa, ensayo, guión, etc., durante estos cinco maravillosos días de letra y literatura en San Miguel. Te platico que entre los conferencias magistrales tenemos un invitado muy especial, es Pedro Ángel Colón, escritor mexicano, muy reconocido, nacido en Querétaro, perdón, en Puebla, Puebla, autor de más de 40 libros, sobre todo en el género de la novela histórica. Tiene una gran producción en ese sentido, aunque también tiene otras obras de ficción, muy, muy interesante. Pedro va a estar aquí, dando una conferencia con el tema de la novela histórica en los tiempos de la violencia sistémica, que bueno, se adecua bastante bien a la situación mundial, no solo en México, no solamente en el país, sino a la situación mundial que prevalece desafortunadamente. Bueno, pues que es muy interesante que ustedes traen escritores a que también toquen temas de actualidad, y luego esta combinación con los talleres me hace pensar que es un festival bastante único, bastante intenso para quienes asisten, no solamente escuchar, es también participar, Armida. Así es, exactamente, creo que el Festival de Escritores es el evento literario en inglés y en español, bilingüe, más importante del país. La idea es poder tallerear, por ejemplo, en otro idioma, con escritores con otra experiencia, pero también con grandes maestros mexicanos, que por ejemplo este año todos son nuevos, es la primera vez que están invitados, que vienen muy contentos al festival, y eso estoy segura le va a dar un nuevo aire, le va a dar juventud, le va a dar mucho dinamismo a los talleres de creación literaria. Eso es lo que nos hace diferentes como festival, como feria de libro, a todas las demás en el país, que tenemos una muy amplia calidad de talleres de creación literaria, que la cuidamos muchísimo y apostamos por ella, ¿no? Bueno, pero además de Pedro Ángel Palú, tienes la presencia de una pop star de la literatura y del ensayo, que es Naomi Klein, ¿no? Así es, correcto, escritora, periodista canadiense, es un tanto como la cereza del pastel, por supuesto, y también sobre todo en estos tiempos donde prevalece la incertidumbre, donde parece que hay pocas esperanzas para nuestro mundo, tenemos una gran intervención con Naomi Klein acerca de su último libro, que se llama Esto lo cambia todo, que en síntesis es el capitalismo en contra de la ecología, del medio ambiente, y también el estreno de una película realizada en base a su libro por su esposo, que es cineasta, entonces tendremos esos dos. Ah, van a pasar la película también. Es una película que se llama This Change Everything. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, basado en el libro de Naomi Klein, que se va a estrenar acá y va a tener subtítulos en español, entonces vamos a poder entendernos todos. Se va a ver un día antes de la conferencia magistral de Naomi Klein, que es el domingo, 19 de febrero, y entonces la gente tendrá más de dónde pijeriar y de dónde agarrar. Va a ser un gran cierre. Oye, y bueno, pues muy interesante preguntarle a Naomi Klein si alguna vez imaginó que la lucha contra la globalización iba a tener mal que bien a un representante como Donald Trump, que dentro de lo que cabe también es globalifóbico, aunque desde la extrema derecha y desde el acelere total, ¿no? Pero, por supuesto, de hecho, tenemos algunas mesas de discusión, paneles de discusión, donde inevitablemente tiene que tocarse el tema, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora con Donald Trump y su actitud? ¿Qué va a suceder con esas ideas de construir un muro en la frontera de México? ¿Qué sucede cuando Canadá nos está abriendo como nunca antes las puertas y Estados Unidos cerrándolas? Entonces, yo creo que tanto Naomi Klein como Pedro Ángel Palau, Bill Collins, Robert Moore, David Ebershop, Lisa Moore, Judy Collins, todos tienen algo que decir, todos los escritores mexicanos, todos el público, estudiantes, escritores emergentes, creo que estamos en un momento preciso de encontrarnos en un mismo lugar y poder sentar las bases de cuál va a ser la actitud de ahora. Particularmente el Festival de Escritores, por supuesto, seguirá construyendo fuentes sobre esas encrucijadas sociales, políticas y culturales. Pero también, también es... Yo se apuesto por la construcción de muros, aunque suene distinto, es una idea difícil de entender, pero estos muros tendrán que ser de literatura, de libros, de palabra, ¿no? Entonces, por si se van a cerrar las posibilidades con Estados Unidos, con un muro, pues hagámoslo de literatura, ¿no? Claro, o hagamos puentes con la literatura, que luego también sirve más para eso. Claro. Oye, ¿cómo puede participar la gente? ¿Tiene costo? ¿Cómo se puede participar en talleres? ¿Qué formas hay de asistir? ¿Se puede ir a una conferencia y a otras? No, platícame esos detalles. Bueno, mira, sí, hay diferentes tipos de paquetes que están ya a la venta hace más de un año casi. Algunos ya están agotados. De hecho, la conferencia de Naomi Klein ya está agotada. Lo supongo. Sin embargo, va a haber posibilidades de venta de boletos individuales justamente cuando comienza la conferencia. Toda esta información la puede conseguir el interesado en la página web sanmiguelfestivalescritores.org Viene en inglés, viene en español, todo está traducido, todo es bilingüe. Todavía hay paquetes, pueden buscar algún paquete. Hay un paquete de fin de semana muy interesante diseñado presente para el público mexicano que elaboramos, que trabajamos y que solo podemos viajar hasta Miguel Allende viernes, sábado y domingo. La venta individual de boletos, de entradas, está también ya abierta en cuanto a talleres en español. ¿Se puede hacer por internet? También se puede, sí, se puede tener todo ese dato, de información, cuándo son, quién los da. ¿Pero reservar no, incluso pagar por internet? Hay que estar físicamente ahí. No te escuché, perdón. ¿Puedes pagarlo por internet o reservarlo por lo menos? Puedes reservarlo por internet, puedes pagarlo por internet. Muy bien. También puedes adquirir tu boleto ya estando aquí en San Miguel Allende a partir del 15 de febrero. Eso, por un lado, son los boletos que se están vendiendo, que se están vendiendo, que se van a la venta del público interesado. También tenemos un programa pensado para Guanajuato, para jóvenes, familias de Guanajuato, de San Miguel, que son completamente gratuitos. Tenemos una estupenda colaboración con el Centro Cultural Ignacio Ramírez, El Migromante, y su director, el arquitecto Alberto Lenz. Y entonces aquí tenemos programado presentaciones de libros. Tenemos un taller gratuito para jóvenes creadores, para chicos de secundaria y preparatoria que les gusta la literatura y que pueden inscribirse. Lo único que tienen que hacer es darle clic al taller de creación literaria para jóvenes y registrarse. Eso no tiene ningún costo. Y tendremos también el domingo 19 un encuentro extraordinario. Se llama LEA, Lucha de Escritores Anónimos. Va a ser un espectáculo familiar con toda la parafernalia de la lucha libre y de la literatura. ¿Esto ahí mismo la sede? Eso va a ser aquí en el Centro Cultural Ignacio Ramírez, El Migromante, Bellas Artes. Y es un evento gratuito para el público. Tenemos también la Feria del Libro, Felisma, en el Jardín Principal, con otra serie de festividades en torno a la literatura. Juan Rulfo, por ejemplo. Y todos esos espectáculos, presentaciones y pláticas son gratuitas y abiertas para todo el público interesado. Muy bien. Oye, bueno, pues yo te diría que el Festival de Escritores de San Miguel Allende es un instrumento en estos 12 años de comunicación entre ambas culturas, la mexicana, la norteamericana, es bilingüe, la comunidad norteamericana de San Miguel Allende que lo acoge también con mucha fuerza, los escritores en su gran mayoría norteamericanos que acuden, también mexicanos por supuesto. Entonces creo que va a ser muy simbólico, va a ser muy importante asistir en los actuales momentos a esta edición del Festival de San Miguel Allende en Armida. Así es, así es. Tenemos esta comunidad de literatura, no solamente norteamericanos y también canadienses, pero también recibimos visita de otra parte, ayer de las fronteras del otro continente, y llegan personas desde Francia, desde Canadá, desde Italia, desde Australia, por ejemplo, nos vienen a visitar. Y pues lo único que se pide es que o domines el inglés o domines el español o domines los dos idiomas, ¿no? Muy bien. Yo por eso te digo que son más puentes que muros. Son más puentes que muros. Y los muros, si tienen que hacerse, serán de libros. Por ahí nos vemos. Son Abraham que va a estar presente. Vamos a tratar de transmitir desde ahí. Creo que ya estamos avanzando en el acuerdo con ustedes. Y va a ser un gusto ser testigos de este evento el viernes 17. Perfecto, ¿no? Y al festival nos da mucho gusto que Tena Franca nos apoye, esté interesado en promovernos, y les estamos dando todas las facilidades para un bonito trabajo y un buen encuentro. Armida, muchísimas gracias. Estamos atentos también a seguir publicando, bueno, pues avances en estos días en la página para seguir animando a la gente que esté presente, o por lo menos para que se entere de que esto está pasando. Claro que sí, te lo agradezco mucho, pues todo su apoyo es realmente muy importante para nosotros. Un abrazo, felicidades y buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.